y bye bowie no me chupen las piernas bye bowie nos vamos al rato hola a todas hoy es jueves y voy a ir a comer lonche con mis amigas ale y también paulina de seguro ya la conozco al día a conocer paulina también ya deberían conocer han salido bastante en mis blogs y así entonces ahorita voy a ir a el restaurante vamos a comer comida italiana y estoy usando vestido nuevo mi bolso nueva de madewell y que más traigo nuevo eso es todo bueno labial más o menos nuevo más o menos es uno de los de charlotte tilbury son bastante caros pero se sienten muy muy ricos en los labios me duran bastante tiempo son mate pero no me dejan los labios todos secos soy encantada con sus labiales he puesto bastantes fotos en instagram y pues ya me tengo que ir porque yo creo que va a tardar 20 minutos para llegar al lugar y tengo 20 minutos para llegar entonces nos va a ver ya con usted en el restaurante con ale y paulina aquí tengo cheese cake alia agarro no me acuerdo como se llama para acá este es su postre parece como yogur no sé y paulina nada y va a comer el cheesecake con mi té helado y esta botella de vino solamente de adorno es para el rato aquí andamos en chula vista que está ale aquí está pao vamos a ir a donde se llama el lugar y eso es el lado de chula vista viejo que ya tengo mil años que ni vengo acá pero han cambiado bastante ya terminé mi mini lonche estamos ahí plática y plática y plática yo ale y paulina entonces no lo que tanto porque andamos platicando mucho entonces ahorita voy a caminar a mi carro tengo ganas no sé como que tengo ganas de parar en betath and beyond o en cbs a ver qué hay no quiero comprar mucho porque todavía va a llegar mi paquete desde fuera del vivisero pero hay que bobear hay que ir a bobear me encanta bobear entonces vamos a ir a bobear ahí primero cbs vamos a ir a cbs que ya llega mi carro hay cbs con sus recibos enormes siento como que gane en chucky cheese y miles de boletos por toda cbs vamos a andar así a ver qué hay nuevo qué son estos bolsas imagínense que ande con una de estas bolsas tengo la reunión de blogueras con mí con mi ranita no me regañaron estoy bien pero hay gente ahí vamos por acá vamos por acá no ok vamos por acá acá está nuance donde está el aceite lo del cabello está bueno y también un aceite en la cara para despintarte está bastante bueno el polvo este no tiene nada de cobertura no está tan bueno qué es esto le quisieron copiar a los de EOS no está bonito pero cover girl yo creo que es nuevo quién sabe también estos se me hacen bonitos pero para qué voy a gastar 2.37 en una vaselina cuando puedo comprar el tambo enorme pues son bonitos este es el aceite es el cleansing facial oil está bastante bueno este lo comparo lo puedo comparar con uno de Origins que cuesta arriba de $25 sirven igual igual y este cuesta mucho menos $8.99 con el 25 25% de descuento wow ya salí de Steve's me compré dos cosas que costaban eran 2 por 5 dólares y tenía 3 dólares de extra care bucks entonces me salieron estos dos por 2 dólares 2 dólares y 16 centavos le compré este aceite para las cutículas de la compañía Pop Paratsy y también este que es un un prebase para las uñas y es el ¿cómo se llama? adhesion base coat y también de Pop Paratsy entonces 2 por 5 dólares bastante barato saber cómo salen pero siempre salgo pagando bien bien poquito en CVS porque me gusta combinar los especiales pues mis extra care bucks y todo eso para ahorrarme bastante dinero una vez en este CVS que fui bueno cualquier CVS pero una vez en CVS me ahorré casi el 100% lo único que pagué lo único que tuve que pagar fue el impuesto sí los taxes yeah eso fue lo único que tuve que pagar porque ahí no sé todo lo que aprendí de ahorrar dinero en las farmacias lo aprendí de Tati de Glam Life Guru entonces si quieren aprender más les voy a dejar su canal abajo es una YouTube una YouTuber bastante bastante conocida es americana pero todo lo que aprendí de los cupones de los CVS extra care bucks y de las especiales promociones de CVS todo eso lo aprendí de ella si no fuera por ella no me hubiera ahorrado casi el 100% en una compra estoy orgullosa ok ahorita voy a ir a Bed Bath & Beyond porque hoy se me terminó mi mi exfoliante para el cuerpo entonces quiero un exfoliante para el cuerpo y estoy buscando algo poquito más natural no sé quiero cambiar poquito los productos que uso para no usar tantas cosas malas bueno no malas pero quiero algo más natural y el que me gustó era más natural y me gustaba bastante pero ya no lo he vuelto a ver entonces como que tengo que tratar algo nuevo y si no lo tienen en Bed Bath & Beyond voy a ir a Sprouts que es casi como casi como Whole Foods pero menos caro y no tiene como no sé todo fancy pero todo está bien me gusta Sprouts hay varios en San Diego entonces vamos a Bed Bath & Beyond que está aquí voy a tardar como 30 segundos para llegar pudiera caminar pero no vamos en carro y iba a parar de grabar pero está tan cerquita es que hay que grabar man no me caiga y no me enroba la gente pero está bien de todas maneras nadie me conoce aquí nadie me conoce en ninguna parte soy bastante introvertida que ya les he contado estamos bien estamos bien yo siempre como nerda así soy yo super nerda hablando de cosas merdas vieron el trailer de Star Wars de la nueva película que va a sacar se va a salir por navidad casi por mi cumpleaños de la nueva película de Star Wars de J.J. Abrams estoy tan emocionada vi este la mañana el teaser el video que salieron oh quería llorar quería llorar más cuando salió Han Solo y Chewbacca quería llorar ya se terminó todo lo de Lord of the Rings pero ahora sigue Star Wars estoy super emocionada la verdad ya sé que me veo como una super nerda pero es porque soy una super nerda ok aquí nos vamos a estacionar estoy tan 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 emocionada para Star Wars la verdad yo creo que voy a tener que el trailer a mi papá le encanta Star Wars la razón que me gusta Star Wars y todas las cosas nerdas es gracias a mi papá entonces de seguro voy a terminar viendo esta película como tres veces en el cine ay me encanta Star Wars las nuevas no las originales si episodio 1 2 y 3 pésimas la tercera más o menos para el episodio 1 de Star Wars ay como me enojó eso y me enojó Jar Jar Binks y esos personajes ok llegamos acá a esa beta de envión hay que salirnos a ver que hay nuevo esto es nuevo de Maybelline pues lo mismo solamente con diferente presentación ya tengo esta estos están pésimos los labiales me gustan está bonito que como yo creo que Nueva York que más hay estos están buenos me gustaron bastante estoy aquí en la sección más natural y vi esta compañía que primero me llamó la atención pero seguimos sus ingredientes y usan fragrancia como que no no son tan naturales me están mintiendo pues sí los voy a agarrar pero no siempre no pero acá también hay pacífica hay Shea Moisture hay Jason Alba todo esto más natural y no sé por qué está esto Tree Hut me engañaste ya estoy de regreso de Bed Bath & Beyond ¿cómo está mi bolsa? esta es de CVS acá tengo Bed Bath & Beyond de mi bolsa y compré puras cosas bien 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 normales me compré este guantecito para exfoliarme y usar mi body wash compré esto pero para barra de jabón porque tengo una que quiero usar y pues son todo metes y eso es todo wow y lo último mi exfoliante para el cuerpo agarré este de Shea Moisture que ni pueden ver este es en el olor de olive and green tea entonces de aceitunas y té verde medio raro pero de verdad me gustó mucho el olor huele como fresco no sé nunca he tratado de estos pero Shea Moisture me gusta y es algo más natural entonces por eso agarré y ¿qué más compré? oh la única cosa más bueno el único producto de maquillaje que agarré casi salía sin nada de maquillaje no ocupo maquillaje pero vi este y me gusta me encanta el L'Oreal Miss Manga entonces vi este Miss Manga Rock que tiene amarillo y creo que en Inglaterra este se llama Miss Manga Punk no sé por qué le pusieron Rock aquí en Estados Unidos pero lo agarré a ver cómo sale lo voy a abrir lo voy a usar mañana a ver cómo sale pero me gustó más porque me gusta el dorado me gusta el amarillo entonces esto tiene amarillo ni siquiera pueden ver veanlo ok aquí se ve mejor wow Miss Manga Rock ve lo que me llegó Sephora B.I.B. Sephora B.I.B. hola Francis hola Bowie oye oye cuida a tu hermana toma toma aquí está la pelota sentado la patita ok más o menos toma ahí va corriendo para la pelota ahí va corriendo perdón por todo el cochinero pero no tuve tiempo de arreglar mi cuarto y estoy usando mi teléfono como luz porque si no van a ver esto entonces hoy en la mañana me llegó este paquete de Butter London y me mandaron un montón de pintura de uñas bueno si quito esto vean todas las pinturas de uñas wow y me mandaron duplicados yo creo que para que haga un sorteo no sé por qué me mandaron duplicados pero voy a hacer un sorteo entonces wow están bien bien bonitas es la nueva fórmula que es esta de Pat and Shine 10X y después también aquí tengo cosas de Sephora pero voy a hacer un haul entonces eso es todo lo que van a ver pero vean todo eso wow Butter London me encantas espero que disfrutaran este vlog chiquito me pasé súper bien con Paulina y Alessandra y también ahí yo solita bobeando en las tiendas espero que disfrutaran el vlog si no te has suscrito a este canal pícala no sé dónde tenga la cosita yo creo que acá tal vez acá no sé suscríbanse a mi canal y las veré muy pronto en mi siguiente video espero que tengan un buen día o noche donde sea que estén y pues sí ya me voy a editar tengo bastante energía yo creo que todavía por el cheesecake sí ok nos vemos muy pronto en mi siguiente video bye o sea mi chongo les va a decir bye 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 chau chau Gracias por ver el video.